Alerta a los dominicanos, desaprensivos han creado un Facebook falso con la imagen y nombre del cónsul dominicano en Nueva York, Elijo Jaques, anunciando que posee más de 25 mil visas norteamericanas para ser entregadas a interesados. Eso es falso de toda falsedad, advierte Elijo a la población. Eso es un montaje de Facebook. Declaró que no tiene Facebook desde hace algún tiempo porque se lo han hackeado en varias ocasiones, llegando a estafar con miles de dólares y pesos a varios quisqueyanos con ofrecimiento de empleos y visas también. Decidí eliminarlo. No tengo Facebook. Hace mucho, reitera el cónsul. Asegura que esa dependencia consular solo otorga visado a ciudadanos extranjeros interesados en visitar la República Dominicana, por lo que, en ninguna circunstancia, tiene relación o algo que ver con visas de otras naciones. Ya son varios los avisos desmintiendo publicaciones en las que delincuentes cibernéticos tratan de empañar su nombre y prestigio. También la dependencia consular que dirige, llamando a sus connacionales a no caer en el gancho, dijo el cónsul en Nueva York. Jaques ha puesto al tanto de la acción vandálica a las autoridades policiales de Nueva York y la República Dominicana, así como a otras agencias encargadas de perseguir los delitos cibernéticos. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes.